11 de enero del año 2019, el diputado Misael Maírez Cano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó iniciativa con carácter de decreto, por medio del cual propone reformar el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado en Chihuahua, en materia de adjudicaciones directas. Número 2. Con fecha 21 de marzo del año 2019, el diputado Miguel Francisco La Torre Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con carácter de decreto, por medio del, la cual propone adicionar una fracción al artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado en Chihuahua, a efecto de que se incluyan dentro de los supuestos de excepción a la licitación pública a las sociedades cooperativas. Número 3. La presidencia del Honorable Congreso del Estado, en uso de las facultades que le confía en el artículo, 75, fracción octava, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los días 18 de enero y 26 de marzo, ambos del 2019, tuvo a bien turnar a quienes integramos la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, las iniciativas antes referidas a efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 75, fracción 17 y 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el numeral 101 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, solicitó la dispensa de la lectura del presente dictamen para presentar un resumen del mismo, sin perjuicio de que su texto quede interno en el diario de los debates. Consideraciones. Número 1. Al analizar las facultades competenciales de este cuerpo colegiado, quienes integramos esta Comisión de Dictamen Legislativo, no encontramos impedimento alguno para conocer de los presentes asuntos. Número 2. Como ha quedado asentado en el apartado de antecedentes, las iniciativas descritas tienen como objetivo la modificación de diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. Concretamente, en lo que refiere a su título sexto, de las excepciones a la licitación pública, con la finalidad de comprender mejor el contenido de las dos iniciativas enlistadas y proceder con su análisis, es importante señalar que esta ley se encuentra diseñada bajo un principio básico, el cual instituye expresamente a la licitación pública como regla general para este tipo de contrataciones. No obstante, en el apartado que hoy se analiza, fueron concebidas diversas excepciones en razón de su naturaleza, en el artículo 73, o bien por el monto, artículo 74, con la finalidad de simplificar y aligerar los procedimientos en supuestos muy específicos y debidamente justificados. Es precisamente en estos dos artículos donde los iniciadores plantean las modificaciones, por lo que una vez realizado el análisis correspondiente, esta comisión se pronuncia respecto a cada una de ellas conforme a lo siguiente. En cuanto a la primera iniciativa, esta comisión considera que disminuir cerca de 500 mil pesos el monto para que los entes públicos puedan celebrar adjudicaciones directas, representa una restricción considerable para las dependencias gubernamentales grandes, las cuales, en su dinámica de compras, deben realizar adquisiciones superiores a la cantidad que representa esta disminución. Asimismo, se considera que tal disposición podría generar efectos contraproducentes en virtud de no ser redituable mover todo el aparato gubernamental para la realización de una licitación pública en una contratación relativamente baja. El ejercicio de las excepciones por monto a través de la adjudicación directa requiere celeridad en la obtención de los bienes o servicios contratados, por lo que llevar a cabo una licitación pública con los tiempos que lleva el procedimiento, que es aproximadamente de un mes, dejaría inoperantes a estas dependencias. No debe pasar desapercibido que todos los sujetos obligados por ley cuentan con un tope del 20% en su presupuesto del rubro para adjudicaciones directas por monto. Esto está establecido en el artículo 75. Dicha disposición se encuentra diseñada para que los entes públicos encuentren un límite en el ejercicio de estas excepciones en proporción al tamaño de su presupuesto. En consecuencia, este órgano dictaminador considera que el monto de las 36 sumas anuales, tal y como fue aprobado en la ley vigente, resulta ser razonable y proporcional para los fines que persigue, por lo cual no se justifica esta reducción. Enseguida, se propone una modificación al tercer párrafo del mismo artículo, con el objeto de limitar a los entes públicos para que no puedan celebrar adjudicaciones directas en razón del monto, con el mismo proveedor por más de tres veces durante el año. Respecto a este segundo punto, la comisión se encuentra de acuerdo con el iniciador en el sentido propuesto, ya que incluir esta disposición, ¿cuál llevará con la libre competencia que debe privilegiar en estos procedimientos? Refrigiendo el uso indiscriminado de las adjudicaciones directas para un solo proveedor. Lo que resulta ser compatible con los preceptos del artículo 134 constitucional sobre la correcta administración de los recursos públicos. Cabe mencionar que esta disposición no será obstáculo para que los entes públicos puedan contratar directamente más de tres veces con un mismo proveedor, siempre y cuando se encuentren dentro de los otros supuestos de excepción contenidos en el artículo 73 y se justifique debidamente tal circunstancia. Número 2. Respecto a la segunda iniciativa en estudio, se advierte que esta tiene como propósito modificar el artículo 73 de la multiplicada ley de adquisiciones con la finalidad de adicionar un supuesto de excepción a la licitación pública, por su naturaleza, para que se puedan celebrar adjudicaciones directas o invitaciones a cuando menos tres proveedores tratándose de sociedades cooperativas. Al respecto, aun y cuando este cuerpo colegiado comprende la intención del iniciador respecto al sentido social de su propuesta, se considera que la disposición planteada no es la mejor alternativa para los objetivos que persigue la propia ley de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del Estado, tomando en cuenta lo siguiente. Inciso A. Las sociedades cooperativas encuentran su regulación en la Ley General de Sociedades Cooperativas y según el artículo 8º de dicho ordenamiento, estas agrupaciones se podrán dedicar libremente a cualquier actividad económica lícita, por lo que en su mayoría se trata de asociaciones constituidas con fines lucrativos. Inciso B. En la mayoría de los casos, para lograr las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, de conformidad a lo que establece el artículo 134 constitucional, es necesario que exista competencia, situación que se vería limitada con una excepción de esta naturaleza, la cual podría incluso representar adquisiciones infructuosas, menor calidad y o mayores precios, únicamente por tratarse de sociedades cooperativas. Inciso C. El artículo 73 de la ley vigente es resultado de un minucioso análisis por parte de este Congreso a través de diversas mesas de trabajo entre autoridades y sociedad civil. Dicho estudio derivó en una delimitación estricta de los supuestos en que, por su naturaleza, podrían llevarse a cabo procedimientos de adjudicación directa e invitación, partiendo del principio básico ya mencionado, que contempla a la licitación pública como regla general. Inciso D. Durante el procedimiento para la creación de la nueva ley de adquisiciones, fueron eliminados todos aquellos objetivos secundarios, como el cuidado del medio ambiente o el apoyo a grupos vulnerables, los cuales son equiparables al aporte social que se busca con la presente iniciativa, por lo que se considera que introducir temas accesorios a la regulación de compras públicas implica desviarse del objetivo principal, que es adquirir bienes y servicios con las mejores condiciones posibles a fin de satisfacer integralmente los requerimientos del gobierno. Es por ello que esta comisión no comparte la forma en que se encuentra planteada la propuesta del iniciador. No obstante, sí se considera oportuno proponer modificaciones a los artículos 66 y 72 de la ley noticitada con el fin de incluir a los artículos, perdón, con el fin de incluir y visibilizar a las sociedades cobertivas en este apartado, para que, en primer término, en caso de existir igualdad de condiciones en una licitación pública, como ya lo establece la propia ley, el gobierno puede optar por darles preferencia tal y como se contempla actualmente para los comercios locales, así como para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y el segundo, para que los procedimientos de excepción que se realicen se tomen en cuenta los bienes y servicios que ofrecen en el mercado estas agrupaciones, siempre y cuando se cumplan con los criterios ahí referidos. Número tres, por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de este acto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el artículo 66, párrafo segundo párrafo, que se adiciona a los artículos 72 con un séptimo párrafo y 74 con un quinto párrafo, todos en la ley de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del Estado de Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 66. En caso de existir igualdad de condiciones, los entes públicos podrán dar preferencia a las empresas locales, sociedades cooperativas y en su caso, a aquellas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas. En los procedimientos de excepción a que se realicen de conforme a lo dispuesto en el artículo 73 y 74 de esta ley, los entes públicos podrán preferir los bienes y servicios de las sociedades cooperativas, siempre y cuando ofrezcan las mismas condiciones que otros proveedores en el mercado. Para los efectos de este artículo, los entes públicos no podrán realizar adjudicaciones directas por más de tres veces con el mismo proveedor en un periodo de 12 meses contados a partir del día en que quede formalizada la primera adjudicación, salvo que se trate de alguno de los supuestos del artículo 73 de esta ley. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial de...